Música Últimas horas de vida, madre cuidaré de ti Desde allá arriba, desde allá arriba Qué mala suerte la mía, fueron pasando minutos Sentía que me moría, que me moría Mi madre aún pensando que estaba dormido Me coge de la mano y me dice ¿Qué te pasa, hijo mío? No se dio ni cuenta que su niño ya se había ido Que la vida es muy corta y no tiene ningún sentido No te vayas todavía, quédate a la vera mía Ya no aguanto más mamá, ya no tengo alegría No podré vivir sin ti, yo la vida la perdí Se me ha ido una estrella, la que más quería Hijo mío, ¿dónde estás? Ya no aguanto esta soledad Tranquila estoy con el abuelo que de mí cuidará Mamá, escucha estas palabras Que dentro de tu alma Mi voz te hará vibrar Mamá, escucha estas palabras Que dentro de tu alma Mi voz te hará vibrar Madre, yo te echo de menos Pero sé que en tu memoria está mi recuerdo Está mi recuerdo Cada noche le susurro y al oído Como ella a mí me hacía Hasta quedarme yo dormido Y mirando desde el cielo Yo le digo a mi mamá Que soy su ángel de la guarda Y a mi lado siempre estarás Mamá, escucha estas palabras Que dentro de tu alma Mi voz te hará vibrar Mamá, escucha estas palabras Que dentro de tu alma Mi voz te hará vibrar Mamá, escucha estas palabras Mamá, escucha estas palabras Mi voz te hará vibrar Mamá, escucha estas palabras Mamá, escucha estas palabras Mamá, escucha estas palabras